no ya nos encontramos en los últimos tres kilómetros para los tres fantásticos que quedan dadepo gachar dadepo gachar le faltan cinco kilómetros al hombre el mejor tiempo lo viene poniendo renko en pul seis segundos señores seis segundos más para dadepo gachar está por entrar jonas bingengar que se da mejor tiempo o qué pasó aquí se dañó la bicicleta algo le está pasando a renko se descompuso la la cadena la cadena señores le estaba molestando ahí al hombre ya tienes que terminar así no ponerse a parar jonas bingengar está en 28 27 ya está a 900 metros jonas bingengar jonas bingengar viene va a terminar aquí vemos a renko en pul algo le pasaba en su bicicleta para es parecía trastillar la cadena de pronto una muy delgada viene jonas bingengar menos 20 para mejorar el tiempo de primo rocklick va a terminar jonas jonas bingengar está en 29 17 29 18 menos 7 menos 6 viene jonas bingengar va a terminar menos uno no va a ser mejor detrás de primo rocklick 29 29 por tres segundos por tres segundos todo hace que a primo rocklick en la silla caliente 29 29 29 para jonas bingengar y 29 26 para primo rocklick ahora viene renko en pul menos 36 este viene sobre los 28 minutos y 50 y algo señores 29 50 y algo va a poder poner este renko y venpul va a bajar de los 29 tanto poca char como renko van a bajar de los 29 28 lo decíamos 28 15 va a llegar el ganador de esta etapa probablemente el ganador menos uno dos 28 25 para renko 300 metros para renko e venpul va a superar a primo rocklick 28 35 28 37 28 40 para renko e venpul va a terminar renko e venpul renko e venpul mejor tiempo en esta contrarreloj renko 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 termina renko 28 52 28 52 bajando de 29 mejor tiempo 28 52 para renko e venpul segundo para primo rocklick 29 26 y tercero para jonas bingengar 29 29 y esperamos el tiempo de tadepo gachar señores estos nuevos ciclistas del nuevo milenio están es volando ahora vemos ya para cerrar esta contrarreloj individual séptima del tour de france a la de poca char tiene que superar el tiempo de renko e venpul que está en 28 52 y para superar a primo rocklick está en 29 26 veremos veremos ya dentro de contados minutos estaba un kilómetro último kilómetro último kilómetro para tadepo gachar se viene con todo pero este el tiempo dice que está más 10 segundos sobre sobre renko e venpul podría ser segundo podría ser segundo podría ser segundo señores renko e venpul 600 metros para tadepo gachar ya no va a ser el ganador de esta contrarreloj individual el esloveno se viene para cerrar ahí viene el líder va a seguir siendo líder tadepo gachar pero le va a descontar renko e venpul en la clasificación general 28 41 vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tiempo es 28 49 ya no ya no va a ganar está perdiendo segunditos pero no pueden ser muchos 28 57 28 58 29 minutos 29 29 04 para tadepo gachar renko e venpul el ganador de la contrarreloj individual con 28 52 28 52 segundo para tadepo gachar tercero para primo roglic cuarto para jonath bing en garra 29 29 para jonath bing en garra 29 26 para primo roglic segundo roglic